Dime cuál es tu dualidad, salir a trabajar, rebuscarás el pan. Ven conmigo, mi amigo, el citadino, colombiano campesino que trabaja por los estribos. Sigo adelante, otra vez de corazón, hablando la verdad porque hoy tengo la razón. No soy el intelecto, ni tampoco una red social, un celular no hace persona. Hoy vengo a razonar, hablar con el contexto y mi complemento. Cultura pa' la gente, pa' la gente de mi gueto, para los niños que caminan en la población. Mira a la gente que vive en nutrición, yo. Yo hago hip hop, lo llevo en el corazón, represento a la gente así de pabilón. Hey, para toda la gente, vayas preparando este viernes no presente. Un poco de arte para el continente, Venezuela y Colombia hoy se encuentran presentes. Yo, ya tú sabes cómo lo hacemos, aparecemos y desaparecemos y te traemos un estilo nuevo en Ciel Trampa. Tú me conoces de allá, Venezuela, aquí tiene el récord difícil, suena en el estereo. Caracas underground, vamos entablao a 120. Ya tú sabes cómo lo hacemos, máximo exponente. Este es mi costilla, estamos haciendo giscoscadillas desde aquí, desde Colombia, de Bogotá. Ahora le cambiamos el nombre, es Bogotrap. Por ahí viene un nuevo disco, ya tú sabes cómo lo hacemos. No estamos en Puerto Rico, no queremos clonar a nadie. Los aman así de esta manera, causando un desmadre. Estamos en la calle, la calle está candela. Represento la escena, representando la violencia en Venezuela. Y ahora aquí en Colombia los panas protestan. No quieren más muerte, lo que quieren es felicidad. Kilti Killer en el beat, así suena con acidez y crueldad. Mira quien está grabando, también rapea pa' acá. Escucha las rimas. De corazón y de momento nos metemos ya en la función. Ya la improvisación ya se me entró. De momento me fluyó y así yo lo hago. Porque en Atenas se ha aprendido y tú quieres hijo. Métete un cuaderno y un esfero. Y llena tu libreta de rimas sinceras pa' que llenen el planeta. Improvisar, cantar, nuestro son y nuestro don. Es hacer hip hop para toda mi nación. Hip hop para toda la nación. Llamar con la verdad, mirar el mundo y trocarición. Y siempre hablo por ellos. Por el ejemplo es uno solo, llévalo en tu pensamiento. Cultura del gueto con la gente que está creciendo. Para la juventud que de la mente observa el conocimiento. Verdad, atención, vuelvo con el alma. Verdad, clima que me acompaña cada man verdad. Mira ya en la solución. Habla con conciencia, habla tu corazón. Ey, Jordan Clan. Ey, con la gente de Colombia y Venezuela. Cruzando fronteras, mirando la vida. Las oportunidades que nos brinda el señor cada día. Valora siembra, cosecha. Es KR, Dilti Killer en el Big Motherfucket. Barroño. Dilti Killer en el Big Sdk. KR en el Big Dilti Killer.